No se respetan los canales correspondientes, no se respeta la confidencialidad de un documento, se llega y se lanza, se hace público, no se piensa en las consecuencias de lo que aquí ocurre y se genera toda esta sensación de inseguridad. Y luego tenemos este resultado. El alcalde señala que se va a trabajar en torno al tema, se deben investigar algunos casos y se va a proteger a aquellos trabajadores que nunca fueron despedidos, que nunca fueron despedidos. Se va a proteger a quienes no se deben proteger, porque no están despedidos. O sea, aquí hay una especie de heredismo político derivado de esta situación. Yo me pregunto, ¿qué importa aquí realmente el trabajo de la gente o hay intereses políticos por medio? ¿Es esta la comuna que queremos de conflictos? Si hay problemas de trabajo, si hay problemas de delincuencia, si tenemos problemas en distintas áreas, ¿usted quiere más problemas? ¿Quiere este tipo de conflictos políticos? ¿Nos ayudan a salir adelante? ¿Nos ayudan a desarrollarnos como comuna? ¿O nos generan una sensación aún más tensa? ¿Un ambiente un poco más confuso? ¿Un ambiente más desagradable? ¿Dónde vemos enfrentamientos de carácter político? ¿Y dónde si escuchamos a algunos actores nos damos cuenta que del 100% de la intervención en un 20% se refieren al caso específico de estos trabajadores y el 80% restante es solamente política? Escuchaba recién, por ejemplo, al concejal Octavio Villegas que señalaba en otro medio de comunicación respecto a este tema que no le parecía el caso de las denuncias que lo hicieran estas personas porque según él hay otros entes que deben encargarse de esta fiscalización. Yo le quiero decir que los encargados de la fiscalización de estos casos son los concejales y no solo son los encargados de la fiscalización y precisamente el señor Villegas es concejal. Por lo tanto, hay gente del mundo civil, ciudadanos comunes y corrientes que a veces ven, si no hay accionar de parte de quienes les corresponde, actúan ellos. Y cualquier persona tiene el legítimo derecho de hacer sentir la sensación que tiene, la preocupación que tiene, la inquietud de llevarla a Contraloría. Allí se debe investigar, allí se arroja un informe, en este caso fue un preinforme que dice que existen irregularidades pero que no dice en ningún momento que hay 156 trabajadores despedidos. No me parece, Lisette, que esto se transforme en un tema más político que de importancia por aquellos trabajadores. Creo que es momento que el mundo político tenga un cierto nivel de maduración y piense en ayudar a construir una comuna mejor y no a destruir lo bueno que tenemos, lo poco que hoy hay. Que aquellas familias que viven hoy día en los programas de emergencia se sientan más inseguras. No queremos eso. Queremos que ojalá esas familias se sientan más seguras y queremos, por supuesto, que ojalá lleguen fuentes de empleo, por supuesto, a la comuna de Lota. Pero no queremos este tipo de conflictos. Estamos precisamente a puertas de una próxima elección. Tal vez nos encontraremos con escenarios similares. Hoy día estamos viendo algunos candidatos involucrados. Pero creo que con estas actitudes, con esta forma de hacer política, donde incluso esta tarde se llegó a la agresión física entre algunas mujeres, tampoco me parece, de un bando y de otro, de un sector y de otro, creo que no es la forma de hacer política. Creo que no es la forma de construir una sociedad mejor. Creo que no es la forma de sacar adelante Lota. Hay otras maneras de poder construir una Lota mejor. Pero no es esta la vía del enfrentamiento, de la descalificación, del clima de incertidumbre, de la falsedad de las informaciones, de decir que hay 156 trabajadores despedidos cuando no lo hubo, cuando el que determina es el alcalde de Lota, don Patricio Marchand, porque la Contraloría solo se pronunció y no lo ordenó, no dictaminó. Se trata solo de un preinforme. Eso hay que decirle a la comunidad. Eso hay que decirle a la opinión pública y no a una información falsa que cree estos climas, que cree estos conflictos que vimos hoy día, que son desastrosos, porque quisiéramos ver en la prensa a Lota destacado por algo positivo y no por estos conflictos que generan inseguridad, que generan esta sensación de incertidumbre en muchas familias de Lota, en 156 familias, que probablemente, y tal como lo reconoce el alcalde, existen personas que tienen pensiones altísimas, pero también hay personas que tienen bajas pensiones y que no tienen por qué irse. Y la Contraloría, por supuesto, que dice que se debe investigar, que se debe tomar una resolución respecto al tema, pero no ordena en ningún minuto los despidos. Esa información no fue como se entregó a la comunidad, dice. Jaime, ahora en relación al mismo ambiente confrontacional que era como una vez por hoy, y que implica válidamente a dos bandos, ¿qué podríamos esperar entonces nosotros con respecto al mismo futuro de estos dos bandos, políticamente hablando? Bueno, es esperar que estamos, lo decía yo recién, a puertas de una elección, precisamente se comienza a entrar en una campaña política, que a veces se transforma, que pierde el sentido de la construcción de una sociedad mejor, el sentido principal de la política, el bien común. Yo quiero preguntar las situaciones que se vivieron hoy día. ¿Mejora la convivencia? ¿Es el bien común el que está en juego? ¿O es el bien político personal de algunos sectores? ¿Eso es forma de hacer política? ¿Eso es forma de entregar la información a la comunidad? ¿Los hechos de esta tarde? Y no quiero solamente venir yo a preguntarle a quienes están en casa. ¿Nos ayudan a construir o nos ayudan a destruir? ¿Ese es el clima que quiere Lota? ¿Ese es el clima confrontacional que se vive hoy día? ¿O usted quiere un clima distinto, de tranquilidad, de calma, de diálogo? Porque la vida, el enfrentamiento, lo dice, a lo largo de la historia, nos demuestra precisamente que mediante el enfrentamiento, mediante situaciones tensas como esta, no se llega a ninguna parte. Claro, además, válidamente, la imagen de ambos bandos, como digo, y de sus principales actores a la cabeza, podría realmente costarle muy caro todo este tipo de incidentes ocurridos hoy, antes del 27 de octubre. Cada político es responsable de sus actos. Cada político sabe cómo se expresa hacia la comunidad. Cada político tiene su forma de actuar. Cada político responderá por sus actos. Pero está la función de los medios de comunicación para informar lo que hasta hoy día no se había dicho. Que no hubo despidos, que Contraloría no dijo en ningún momento eso, y que se construyó una información errónea. Para eso estamos nosotros. Esta es la posición del mundo político, totalmente respetable. Que ojalá sea constructiva. Que ojalá nos ayude a mejorar la situación que hoy vive Lota. Cómo me gustaría que todas esas energías desperdiciadas en enfrentamientos, en agresiones físicas, las pudiéramos utilizar para poder construir una comuna mejor. para poder pedir que lleguen empresas, que llegue trabajo, que se genere empleo, que tengamos más seguridad. Todas esas energías no hay que desperdiciarlas en consultaciones. Hay que utilizarlas en forma positiva. Hay que utilizarlas para mejorar la situación de Lota y no para crear estos climas de desconfianza, estos climas de enfrentamiento. Chile vivió un proceso largo de enfrentamiento entre dos bandos y que no lo hizo bien a nadie. Donde hoy quedan muchos heridos en ambos sectores. Donde se vivió momentos tensos en un largo trecho de nuestra historia. Y eso nos dice que el enfrentamiento entre dos bandos no nos lleva un buen camino cuando es confrontacional, cuando es destructivo, cuando no construye, cuando no ayuda, cuando se llega incluso a la utilización de la fuerza de la agresión física. Lo dice la historia. No lo digo yo. Lo dice la historia. Por lo tanto, la historia es cíclica. Hay hechos que se repiten con actores diferentes. Por lo tanto, hoy día estamos viviendo una situación inclinata que lo quisiéramos tener que lo quisiéramos tener. Ojalá nunca más en lota. Porque no nos va a ayudar a avanzar. No nos va a ayudar a salir adelante. No nos va a ayudar a unirnos. Nos desune. Nos divide. Nos aparta. Nos digrega. No congrega. No une. Unidos. Buscando acuerdos. Consensuando. Poniendo las ideas sobre la mesa. Ojalá que el mundo político se dedicara a proponer a construir y no a destruir como lo que vemos que está pasando hoy día. Muchas gracias, Jaime Andrés. Agradecemos tu mensaje de subliminar. Un llamado a la no violencia frente a lo que nosotros estamos viviendo hoy por hoy. Políticamente hablando. Y también tras la estructura ética que trae con estos problemas. Por supuesto. Y un mensaje también a los encargados de la fiscalización de temas tan importantes en la comuna. Han sido elegidos por el voto popular. Algunos hacen su trabajo muy bien. Otros no lo hacen bien. Algunos desconocen su función. Pero tienen claro los concejales y no me refiero a todos ellos. Insisto. Hay algunos que tienen clara su función. Hay concejales que están haciendo su trabajo. Pero hay otros que aún ni siquiera saben cuál es la función que deben cumplir. ¿Qué significa el sentido de la fiscalización? Porque cada uno de ellos percibe mensualmente una cantidad X de dinero por hacer su trabajo. A usted también le pagan le remuneran por hacer su trabajo. Pero el compromiso de hacer el trabajo es más allá de realizarlo acudiendo o cumpliendo un horario. Hay una obligación que tiene que ver con la eficiencia. Es decir que yo pueda hacer mi trabajo bien. no basta que un trabajador vaya a su empresa cumpla las horas y le paguen. Tiene que hacer bien su pega en buen chileno. Por lo tanto un llamado a quienes son los encargados de la fiscalización a asumir este rol porque hoy día lo están cumpliendo ciudadanos comunes y corrientes porque es momento también que se pongan las pilas para construir este Lota que queremos un Lota con un mejor futuro por supuesto un Lota con más esperanza un Lota realmente mejor que el que tenemos hoy día. Muchas gracias Jaime me despedimos obviamente de esta intervención tan importante para lo común. Usted no se puede ir de la sintonía del canal sonar. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más noticias. Luego de un instante regresamos con Noticias. ¡Gracias! para su atención con la más alta calidad cómodos e higiénicos locales número uno en economía familiar visite carne super en Pedro y Reserva 613 centro de Lota y Aníbal Pinto 164D Ya estamos de regreso con Noticias. Ya estamos de regreso acá en la sintonía de Canal Sonar y nosotros también queremos confrontar a la opinión pública con las reacciones que particularmente tuvo quien está implicado también mayormente en los hechos el alcalde de la comuna. Así que nada anormal efectivamente que se hizo una denuncia de tres ciudadanos de Lota Bernardo Olay Néstor Sáez y no recuerdo el otro nombre de este personaje y yo creo que de estas personas digamos en este caso Néstor Sáez obviamente al candidato y asesorado por el candidato de Arauco todos sabemos quién es el candidato de Arauco y él está metido en esto sin duda y entonces hicieron crear un conflicto y yo creo que los planes de emergencia a partir del 93 yo administré del año 2000 había muchos vicios y hemos ido corrigiendo algunas cosas y estos planes de emergencia tienen virtud y tienen muchas también debilidades virtud en el sentido que uno aprovecha una cantidad de recursos para hacer multicancha unos comunitarios sedes sociales pasamano o sea aprovechar esos recursos públicos y hay algunas debilidades también en el tema horario muchos dirigentes que no no trabajan ya porque la ley dice que tienen que dedicarse a algunos temas de a como se llama algunos labores sindicales pero también tienen que trabajar no todos algunos en ese aspecto hay que ir corrigiendo eso el tema de los horarios yo me voy a reunir con esa semana con los dirigentes con los capataces vamos a ir conversando con las cuadrillas y esto nos obliga también a reacondicionar reestructurar estos planes de emergencia porque hay ciertas cláusulas que se tienen que cumplir y bueno y aquí hay algunas personas no son muchos algunos casos no creo que más de 10 que tienen pensión de 400 mil pesos 300 mil pesos y esa gente no tiene nada que hacer lo tenemos que apartar de los planes de emergencia uno puede con esas pensiones estar en los planes de emergencia eso es culpa de que no tenga ningún ingreso y algunos que tienen algunos negocios también y también eso no va a tomar decisiones eso yo me corresponde a este preinforme de la Contraloría y lo demás pensiones bajísimas no es cierto que son como 90 personas 70, 40 mil pesos 80, 90 que tienen muchas necesidades no es cierto como todo pagan audiendo vamos a revisar los casos y lo vamos a respaldar con informes sociales el martes vamos a estar con el Conchalor para contarles la acción que vamos a tomar y bueno y esto lo he asumido hoy día el único que tiene responsable administrativa es el alcalde yo soy el empleador ni el consejo ni los dirigentes ni nadie el responsable hoy día va a dar redundancia con la responsabilidad administrativa es el alcalde y por tanto en ese aspecto hay que usar criterios y nosotros creemos que estos son planes de emergencia menos no salvación de la economía de la comuna estamos muy complicados y le damos mucha tranquilidad le damos estabilidad para ir bajando un poco el perfil a esto ponerle paño frío a esta situación y no crear tanta alarma pública y bueno lo importante es que tienes que ir a trabajar lo importante es que aprovechemos el plan de emergencia para nuestra gente para hacer obras sociales esa es la finalidad y por tanto esa es la decisión que he tomado alcalde el señor Salgado nos decía en una entrevista anterior de que él había sido notificado por teléfono y del despido de él ¿es efectivo eso? ¿que usted detrás del teléfono ayer notificaron a la gente para despedirla? yo no nunca me he sido salgado ni nadie tiene instrucción de los funcionarios menos el señor Salgado yo creo que eso es un bradero luce indudablemente la gente muy desesperada es entendible alcalde pero este este problema ocurrió en el año 2003 2004 cuando usted quiso también regularizar la situación sobre la gente que tenía pensiones altas entonces me recuerdo desde ese año a la fecha usted no ha tenido los proyectos hay una presión social de estos casos aislados social política sindical en fin pero hoy día están las condiciones hoy día están las condiciones porque en ese aspecto teníamos una observación de contraria hoy día teníamos un informe más acabado con información de FONASA servicios de puestos internos en fin todos los servicios públicos y por tanto hoy día están las condiciones para tomar este tipo de decisiones las personas que tienen esta presión altísima se ha planteado que esto se está utilizando políticamente de ambos lados ¿cuál es la opinión suya alcalde? yo no sé de ambos lados de cuando usted se refiere a ambos lados ¿qué se refiere? tanto derecha como usted como juez yo no he aprovechado nunca yo he aprovechado estos planes de emergencia en el sentido que me corresponde administrar yo cumplo la responsabilidad dirijo la comuna en lo político en lo administrativo y tengo que cumplir ¿no es cierto? yo llevo las leyes y por tanto yo no me he sacado nunca el dividendo que no me he sacado los planes de emergencia social obras sociales para la gente y lo que hace la denuncia por supuesto si usted conoce al señor Néstor Sáez Néstor Sáez es más conocido como el Popeye y usted sabe para quién trabaja trabaja por candidato a grado y por tanto ahí hay una intención de sacarle provecho político ¿Usted va a respaldar a toda la gente que tiene bajas presiones alcalde? Todo lo va a respaldar y eso lo vamos a respaldar con informes sociales Escuchábamos las reacciones de la primera autoridad de la comuna en torno a esta grave problemática y en virtud de las mismas personas que se verían implicadas en estos supuestos despidos y que perciben en este caso pensiones asistenciales el alcalde aseguraba que también en cuanto a la misma situación de situaciones decimos de personas que perciben sueldos en forma externa que rebajen la cantidad de 150 mil pesos se les aseguraría o mantendría su posibilidad de puesto laboral además se asegura también mediante todo este preinforme de contraloría que ha trascendido ya hacia la comuna el poder recabar todas las sugerencias administrativas y revisar de igual forma las irregularidades pertinentes para así ordenar un poco la conflictuada situación además el alcalde de la comuna señaló que en tanto llama a las personas no solamente afectadas en esta misma situación a la calma sino también a la comuna entera a poder percibir una situación en este clima tan tenso de mayor tranquilidad porque realmente él tiene el control de la situación y él tiene previsto también el poder actuar con prontitud frente a todas las situaciones que pudieran implicar mayores problemáticas este es un enfoque original y en realidad de quien se ha visto constituado y involucrado con él la contraparte Alejandro Sáez tiene lo siguiente que decir obedece a una reunión que sostuvo el alcalde con su equipo político los primeros días del mes de abril de este año cuando recibieron un informe un preinforme de la Contraloría General de la República que señalaba que existían una serie de irregularidades en el municipio de Lota en la Contraloría General de la República le dieron al alcalde un plazo para que él contestara por qué razón habían algunos trabajadores de planes de emergencia que tenían determinadas incompatibilidades y el alcalde en lugar de contestar caso por caso y de defender a cada uno de estos trabajadores lo que hizo fue dejar pasar el plazo sin defenderlo y recibe además un segundo informe que todavía es confidencial en el que hace lo mismo deja que se cumplan los plazos y no defiende a estos trabajadores con lo cual genera una falsa sensación de caos en circunstancias que en nuestra comuna no hay en este minuto ningún trabajador despedido no solo eso no existe ningún documento que recomiende despedir a algún trabajador nadie está despedido en la comuna de Lota ningún organismo está diciendo que tienen que despedir a fulano o a sultano él ha creado un show en el que se han sumado una serie de actores conocidos de la gente de Lota diciendo que aquí hay 150 despedidos y luego van a ser 800 eso es absolutamente falso no hay ningún trabajador despedido y es solo un show para que la primera autoridad remonte las encuestas donde desde hace tres meses lo superó por más de 10 puntos la comuna de Lota hoy se apresta a elegir un nuevo alcalde y don Patricio cree que a mí me va a vencer del mismo modo que antes venció a Jorge Venegas a costa de insultos y descalificaciones pero él no me conoce suficientemente bien yo no soy Jorge Venegas y conmigo va a chocar en roca él quiere utilizar a la gente el sufrimiento y la angustia de las personas que viven de un sueldo mínimo para tratar de endosarme a mi responsabilidad no existe mi firma en ningún denuncio de contraloría relacionado con estos trabajadores llevo 10 años haciendo programas de radio de televisión y escribiendo en el diario Renacer todos mis artículos del diario están en internet disponible jamás me he referido en ningún programa de radio de televisión ni en el diario a este tema jamás he hecho una crítica por esta situación no tengo ninguna responsabilidad yo conozco a los denunciantes como los conoce todo Lota conozco a Bernardo Láez fuimos compañeros en la escuela con él conozco también a Néstor Sáez desde luego que sí como lo conoce todo Lota pero ni uno solo de los documentos que ellos presentaron tiene que ver conmigo nada tampoco los critico ellos son responsables de el alcance de abril a Néstor lo conozco desde el Liceo Coronel en los años 70 estudió y fue compañero de uno de mis hermanos y perteneció al coro del Liceo Coronel yo estudiaba en Concepción en esos años pero cada persona es responsable de sus actos hoy va a estar Bernardo en la radio me llamó por teléfono y va a explicar él su conducta y presumo que lo irá a hacer en su momento también Néstor Sáez yo doy la cara y le quiero preguntar a la gente que tenga dudas si yo soy responsable de las acusaciones que me hacen ¿por qué hago programas con teléfono abierto? ¿por qué emplazo al alcalde a un debate? ¿por qué concurrí anoche a un foro con 200 trabajadores? y di la cara ¿y por qué el alcalde no contesta el teléfono no abre el teléfono en sus programas? ¿por qué el alcalde no va a un debate conmigo si él tiene la verdad? si yo soy el culpable ¿por qué no acepta ir a un debate conmigo? ¿por qué me tiene miedo si él tiene la verdad y yo soy tan malo? señor Sáenz relacionado a esta misma situación la relación que lo estaría vinculando ¿es solamente alcance de apellido? es solamente un alcance de apellido y la relación de amistad o de conversar con él que yo puedo tener Néstor ha estado en dos o tres ocasiones en programas nuestros Bernardo Láez no sé si también ha estado pero no hay más que eso cada persona responsable de sus actos en el informe de Contraloría que ellos presentan se comenta que esta situación se estaría utilizando políticamente en beneficio de su candidatura ¿qué podría decir al respecto? Absolutamente esta situación la está usando el alcalde exclusivamente para beneficiar su candidatura la parte contraria dice que es usted que está utilizando yo no necesito mejorar mi candidatura yo supero a Patricio Marchand por 10 puntos no necesito hacer nada para superarlo lo que estoy haciendo me da un triunfo categórico si la elección de alcalde fuera hoy Patricio Marchand terminaría debajo de mis rodillas esa es la verdad no necesito hacer estos shows para ganarle le estoy ganando porque soy honesto porque contesto el teléfono porque voy a todas las invitaciones que me formulan doy la cara soy un hombre honesto nunca he mentido cuando me dice que vivo en Arauco a todo el mundo le digo sí vivo en Arauco nací en Lota no miento he hecho el más honesto de los trabajos que haya conocido la gente de Lota nunca una campaña política en esta comuna había sido tan decente como la campaña que yo estoy haciendo nunca y en plazo a cualquier persona a que tenga un antecedente respecto de mi honorabilidad respecto de mi honestidad a que me lo diga de cara a que vaya un debate conmigo me han hecho las acusaciones más atroces que fui de Patria y Libertad lo que es falso que fui de la CNI lo que es falso que me robé árboles lo que es falso que yo soy un empresario abusador lo que es falso la contraparte y su reacción a la postre nosotros podemos sacar diferentes definiciones de toda esta grave problemática sin embargo lo que hoy por hoy preocupa a la comuna son todos estos desmanes que de pasar a mayores de no llegarse a concluir definitivamente en mirar las situaciones con otra altura de miras quizás también poder poner paño frío frente a toda esta dramática situación que preocupó gravemente a la comuna y que trajo un conato de violencia y agresividad que se pudiera haber ido de proporciones quizás en más de una ocasión y que más aún cuando ni siquiera estamos cercanos a el confrontacional el 26 de octubre en el tema político podría traernos también situaciones de dificultad grave por lo tanto nuestro llamado es poder pedir a nivel político y social a la comuna principalmente un llamado grande a la no violencia a la no confrontación a manejar las cosas desde otro prisma y no bajo la agresividad ese es el mensaje puntual que el canal sonar quiere entregar en esta noche para así de alguna forma poder resolver las cosas de manera que nuestra energía sea canalizada de manera también positiva y en pro de la gente de nuestra comuna nosotros cerramos esta edición informativa nos queda solo en carpeta entregarles el pronóstico del tiempo que establece que la mínima esperada para mañana sábado 14 de junio es de tan solo 3 grados en tanto la máxima de 15 grados señala cielos nublados lunes si Dios así lo quiere sin embargo les dejamos cordialmente invitados a permanecer con nosotros en sintonía y ahí en el programa enfoques con la conducción de Julio Rodríguez nos vemos entonces en otra oportunidad muy buenas noches y gracias por su sintonía y gracias